Hola, bienvenido a nuestra tercera clase sobre el libro de Apocalipsis. Hoy estudiaremos cuándo había de cumplirse la profecía del libro de Apocalipsis. Este es un tema muy central en nuestro estudio. Es muy importante entender cuándo y para qué fecha estaba escribiendo Juan. Quiénes eran sus destinatarios de igual forma. Esto en cualquier estudio de cualquier libro de la Biblia es importante. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. Ok. Ven conmigo a Apocalipsis 1.11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Estas siete iglesias, si tú las miras en el mapa, en aquella época, en un mapa de la antigüedad, verás que estaban exactamente en el orden para que el mensajero fuera a entregarlas en el orden que se mencionan aquí. ¿Ok? Así que son cartas. En realidad es una carta del libro de Apocalipsis que se envía a siete iglesias que están en Asia. Y el mensajero iría distribuyéndolas iglesia por iglesia en ese orden. Así que Juan las envía a ellos. ¿Y para qué envía estas cartas a las iglesias? Pues porque iba dirigida a ellos. Ellos eran los que querían y tenían mayor interés en lo que Juan estaba escribiendo en Apocalipsis más que cualquier otra persona en toda la historia. Ellos eran los destinatarios. Así que si se escribió un libro tal como Apocalipsis esta carta a ellos es porque tenía mucho que ver con ellos, ¿no crees? Ahora, Apocalipsis 1 del 3 al 4 dice Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella están escritas. Porque el tiempo está cerca. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Este saludo no deja lugar a dudas de que el libro de Apocalipsis o la carta se está dirigiendo a las siete iglesias que están en Asia. No hay duda de esto. Pero atención aquí porque dice Bienaventurado el que lee y los que oyen. Aquí Juan no está hablando de alguien que esté leyendo la Biblia o que esté escuchando un podcast de la Biblia 2000 años más tarde. Sino que era la costumbre que cuando llegaba una carta no había muchos letrados en griego y los que habían podían leer para todos. Por eso es el que lee. Atención, habla en singular. El que lee, una persona está leyendo y los que oyen. O sea, hay personas escuchando lo que esa única persona está leyendo para todos. Se tomaba la carta y se leía en público y las personas la oían y luego la analizaban y la charlaban entre todos. La estudiaban. ¿Ok? Y Juan envía esta carta a las iglesias de Asia y en cada iglesia había una persona que leía y el resto escuchaba. Eso tiene mucho sentido y esto de gracia y paz es un saludo para ellos que es muy familiar. La pregunta es, ¿cuál era la interrogante, las preguntas que tenían ellos? Las preocupaciones que tenían. ¿Qué querían saber los de la iglesia de Asia? ¿Ok? Esas siete iglesias. Entonces, el libro de Apocalipsis o la carta de Apocalipsis respondería a estas interrogantes y en específico lo que Juan envía es las cosas que han de venir, las cosas que son y serán después de estas. ¿Qué tan pronto sucederán? Bueno, nos dice que eso es pronto, como decía el texto. Porque el tiempo está cerca. Habla de las cosas que son. O sea, en el libro de Apocalipsis te hablará no solo de las cosas que habrían de venir, sino las que son en ese mismo momento. Y las que han de venir inmediatamente después de estas, pues dice que será pronto, en breve. Y uno diría, Juan, ¿a qué te refieres con pronto o en breve? Si te refieres por pronto a dos mil años más tarde y en breve a dos milenios más adelante, pues creo que tu concepto de breve o cercano, Juan, está un poco averiado y hay que ajustarlo un poquito. Nota todas las veces que el libro de Apocalipsis menciona que las cosas de las que está hablando sucederán muy pronto. Apocalipsis 22.6. Las cosas que pronto han de suceder. Apocalipsis 22.12. He aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22.7. He aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 1.3. El tiempo está cerca. Apocalipsis 22.20. Sí, vengo pronto. Apocalipsis 2.16. Vendré a ti pronto. Apocalipsis 3.11. Vengo pronto. Las cosas que han de suceder pronto. Y las repite una y otra vez en los primeros versículos. Estas son las cosas que han de suceder pronto. ¿Así que nos perdimos de algo? Estamos esperando que las cosas que están escritas en Apocalipsis se cumplan dos mil años más tarde y Juan las escribió diciendo que todo aquello iba a suceder pronto. Así que algo hemos entendido mal y algo no tiene sentido porque el mismo libro nos está diciendo y revelando cuándo debían suceder estas cosas. Fíjate tú que si hacemos una comparativa hay un texto paralelo entre Daniel y Apocalipsis. Voy a leer primero el libro de Daniel. Dice Daniel 10.14. Y esto se refiere no al fin del mundo sino al final de los días de la profecía que está destinada para el pueblo de Israel. Porque la visión es para días aún lejanos. Y luego dicen Daniel 12.4. Pero tú Daniel guarda este secreto, estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Refiriéndose al fin de la era judía. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Ahora Daniel 12.9 dice Y él respondió, anda Daniel porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados y los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos comprenderá pero los entendidos comprenderán. Ahora, lo que a Daniel se le dio para que fuera sellado, a Juan se le revela. Todo lo que sucedió y se profetizó en Daniel, Juan está viendo el cumplimiento de esas palabras. Por eso él escribe y dice que esto que está sucediendo va a ser pronto. O sea, lo que fue sellado en Daniel será pronto. Noten que es el mismo tipo de lenguaje. Y también me dijo, Apocalipsis 22 del 10 al 11. No sellen las palabras de la profecía de este libro. A Daniel le dice, sellalo. Porque el tiempo está cerca. A Daniel le dice, es para días aún lejanos. Que el justo siga siendo injusticias. A Daniel le dice que muchos impíos procederán impiamente. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia. Y que el santo siga guardándose santo. A Daniel le dice, muchos serán limpios y emblanquecidos. Así que la profecía de Daniel debía cumplirse prontamente un poco más adelante de cuando Juan escribió Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Porque ahora el libro estaba quitándosele su sello. Ya no estaba sellada esta profecía. Entonces comparemos. A Daniel se le dice que selle las palabras porque es para largos días. A Juan se le dice que no selle las palabras porque el tiempo está cerca. Luego se dice que entonces los impíos procederán impiamente y los justos serán limpios. Juan habla de lo mismo. Apocalipsis es el libro abierto. Si el cumplimiento de las palabras de Daniel eran para largos días y ocurrió cerca de la época de Juan. Si tomamos en cuenta que el libro de Daniel se escribió unos 483 años antes de que sucediera aproximadamente. Entonces era para un tiempo breve o cercano comparado con que si Apocalipsis debe cumplirse pronto y eso es para largos días. Tenemos un problema de lógica. Porque el libro de Daniel que se cumpliría en unos 400 y tantos años más adelante es para largos días. Y el libro de Juan que se cumple en breve es para 2000 años más tarde. Hay un problema en regular los conceptos de pronto, en breve y lejano. ¿Te das cuenta? Hay un problema aquí. Entonces hay algo que en el lenguaje profético ni matemático está cuadrando. Entonces Juan está hablando a personas en su tiempo, personas reales, personas que tienen preguntas, personas que están con interrogantes, con dudas acerca del futuro. Y Juan escribe una carta revelándoles su futuro cercano. Apocalipsis 1.9 Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, las cartas de Juan eran de consuelo a las siete iglesias. Era coparticipante con ellos porque ellos estaban padeciendo un periodo de gran persecución. Y entonces Juan buscaba hacer un consuelo con esta carta diciéndole lo que viene a continuación. Imagínense la oscuridad que se sentiría estar siendo perseguido por el imperio romano, estar siendo todos arrestados, martirizados. Y no saber cuándo acabaría todo esto y qué son las cosas que nos esperan ahora. Entonces Juan, para alentarlos y darles consuelo, escribe la carta de Apocalipsis. Así que Apocalipsis es una carta de consuelo y de esperanza. Y era para épocas cercanas. Apocalipsis 1.19 dice, Escribe pues las cosas que has visto, las que son, o sea, la que está sucediendo cuando Juan está en la isla de Patmos y las que han de suceder después de estas. O sea, para un tiempo breve cercano. Las que están sucediendo ahí y lo que sucedería pronto. Así que gran parte del libro de Apocalipsis, y me quedaré con esta frase hasta ahora, gran parte del libro de Apocalipsis, ten en cuenta que se cumplió en el primer y segundo siglo. En Apocalipsis 4.1 dice, Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que había oído, como de trompeta, hablaba conmigo y decía, Suda acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. O sea, del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, a Juan se le muestra lo que sucedería después de las cosas que son, de las que se le habían mostrado. Pues Juan usa un lenguaje en tiempo presente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto. Les habla a las siete iglesias diciendo, Moras donde está el trono de Satanás. Has dejado tu primer amor. Toleras a los nicolaitas. Eres tibio. Todas estas palabras hablan de las cosas que son. Y luego del 4 en adelante, habla de las cosas que sucederán después de estas que son. Sé que es todo un juego de palabras para entenderlo, pero me parece que me he explicado bastante bien en el asunto y espero que haya quedado claro. No dejé lugar a dudas de que el libro de Apocalipsis debía cumplirse pronto y está hablando de las cosas de ese momento y las que sucederían inmediatamente después de estas. ¿Quieres saber qué ocurre inmediatamente después de las cosas que son? Las que vendrán después de estas. Te veo en el siguiente capítulo. Recuerda que nuestro seminario está basado en nuestro libro El rugido del cordero. Así que si lo quieres conseguir, aquí te dejo el enlace. Tendrás todos los apuntes de nuestro seminario ya reunido. Y aún más, también te invito a suscribirte a nuestro canal y ver la siguiente clase. Pues el momento está cerca.